Che 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 che, sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo, o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Pues yo pensaba que eran alienígenas en el primer juego, ¿sabes? Si en el DLC tú piensas que son aliens, ya, toma por culo. Cate ya, ¿no? ¿Dónde va? Bueno, ha funcionado. No sé cómo, pero ha funcionado. No sé cómo, pero creo que sí. No, voy a ir para el mato. ¡Mero! A ver, técnicamente no ha estado mal, no ha estado bien. Vale. Ha pasado lo que es el DLC. Que entre farme y farme estoy viendo que el tiempo se me echa encima, ¿sabes? ¡Mero! 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 Vale Pasa Pasa, 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 pasa Vale Cúrate un poco Vale Cúrate un poco Y se marcha No sé por qué se ha bajado Toma No sé por qué No sé por qué No sé por qué Voy a dejar a todos estos vivos No sé por qué 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 Los colonos liberados No sé por qué Casi Casi palmo Casi palmo No sé por qué No sé por qué No sé por qué Escúchame, vamos cagando hostias mejor, ¿eh? Corriendo, porque... Me gusta el plan. A Hugo, pues vamos a por Hugo. Vale. No, no, un tiro basta. No, no, un tiro. No, un tiro. No, un tiro. Vale, pero aquí no hace falta ir. Eh, no, bien. Sí, bueno, sí, sí, sí hace falta. No, un tiro. No, un tiro. No, un tiro. No, un tiro. Hola. Otro vehículo Vale, 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 vale Oh, este arma me encanta A ti me favoritas en los vehículos, tío En teoría todos van contra mí, ¿no? Ahora vengo, ok A lo mejor cuando venga ya me pasa el juego, aviso Porque en teoría este es el final Vale Por ahí atrás, pero se está por delante, gilipollas Trampa desbloqueada ¿Por qué te hace esto? No No sé No sé No sé No sé No sé Redención El Super Gauss Aquí está Dónde se muestran 12 de febrero de 21 a 18 No contacto con Vosha en tres meses Me desgracé Pero algunas cosas son más grandes que nosotros El EDF ha lanzado las ley de la ley marcial Y se abran el consorcio de la ley marcial Estamos en la guerra No se vuelve Me quedaré Me bakedo y luchararé con mi nueva familia por lo largo como no se hagan Y así se funda Poco después Red Faction Como en este maravilloso canal Renombramos Red Fashion Y ya está Reconstructor Perdona Coño Pues si sé que esto existe Me hubiese arreglado la vida antes Pero antes Claro para reconstruir El El puente Quiero probar esto Como mierda Ah, son lanzaminas Básicamente Está bien Bueno Pues lo prometido Deuda No lo pasen en un directo ¿No? O sea Todo guay Ah, está bien Si tú dices que ha estado bien A mí me vale Ahora Terminaré directo Cortaré todo Editaré todo Y Dudo mucho Que tenerlo para esta noche Lo dudo muchísimo Porque Tarda un quintal y medio En procesarse Los putos vídeos Pero Para mañana Si o si Ya está ¿Sabes? Porque tampoco ha durado Muchísimo Así que nada Con Samania Que no Samantha Nos despedimos La serie con menos capítulos Tal cual Chau chau Y aquí tenéis una lista de reproducción Con vídeos parecidos Y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad Suscribiros Y a disfrutar Lobo Cada vídeo corto Chau 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 Chau